Hola a todos, buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a dar un poquito de tiempo mientras empiezan a llegar las demás personas, mientras se conectan bien todos. Me voy a presentar, yo soy Cintia Hernández, coordino el área de comunicación de la NPR México y pues en nombre de todo el equipo, pues quiero dar muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En verdad que la NPR siempre está muy contenta de recibirlos y que ustedes respondan increíble a estos contenidos que vamos generando poco a poco y pues todo esto es posible gracias a todos ustedes. Y bueno, antes de empezar, pues comentarles que cualquier duda que tengan pueden escribirlas pues aquí en el chat. También si tienen alguna otra duda acerca de la asociación pueden entrar a www.anpr.org.mx y ahí van a poder encontrar un chat para cualquier duda que tengan en general de la asociación o sobre conexión a NPR, nuestras membresías o cualquier contenido que tengamos nosotros disponibles. Y bueno, comentarles y darles unas indicaciones antes de empezar este webinar de que la ronda de preguntas y respuestas se realiza al finalizar el webinar. Pueden hacer sus preguntas en el chat, puede ser privado o puede ser abierto ahí en el chat. Se van a seleccionar las preguntas por mi compañero Roberto Roman, quien es el que las hace al final. Y pues también comentarles que todo lo que son cámara o micrófonos se encuentren encerrados para que no haya ningún problema de conexión. Y pues bueno, ya para empezar, ah, y una cosa más, comentarles que este webinar va a estar disponible entre el mañana y el lunes en formato de video, con la presentación también descargable, en un correo electrónico, en dado caso de que no les dé tiempo de ver todo este webinar, van a poder encontrar esta información en su correo electrónico. Y bueno, ahora sí, ya para empezar, vamos a presentar a quien el día de hoy, muy amablemente, nos acompaña, Alejandro Carvajal de la Rosa, que es socio director de Productos Urbanos. Muchísimas, muchísimas gracias por aceptar estar el día de hoy en este webinar. Y bueno, pues él es arquitecto, es ingeniero civil por el Tecnológico de Monterrey, es maestro en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cantaluya, es máster en Business Administration por la Universidad Iberoamericana, profesor de cátedra de proyecto final de carrera en la Universidad Iberoamericana del 2009 al 2019, y además, pues ha sido profesor invitado en el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua y el Tecnológico de Chihuahua. También es fundador de Plataforma Arquitectura y fundador de Más Urbano y socio director de Productos Urbanos. Alejandro, bienvenido, te cedo la palabra y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a la Asociación Nacional de Parques y Recreación, muchas gracias a todos los que se están tomando el tiempo de unirse a participar en este webinar. Me siento muy afortunado de poder compartir este tiempo con ustedes. El tema del espacio público ha sido y yo creo que será mi pasión por muchos, muchos años y el poder estar en un foro como este auspiciado por una asociación que respeto mucho y que es tan reconocida como la NPR, pues es un orgullo para mí. En ese sentido, primero que nada, reiterar este agradecimiento para con la NPR, todos sus socios y toda la gente que nos acompaña. Pues efectivamente, yo soy arquitecto y tengo dos cachuchas, ¿no? La del arquitecto y la del mueblero, voy a decir. Hoy me toca hablar del tema de los muebles, pero es algo que conjugo con mi pasión por la arquitectura y que sin lugar a dudas permea hacia el espacio público que es pues uno de mis pues de mis pasiones, ¿no? Entonces hoy les quería hablar de este tema de la creación del tejido social a través del apropiamiento y equipamiento del espacio público, obviamente pasando por todo el tema de mobiliario y equipamiento en concreto, que es a lo que nos dedicamos en muebles de concreto o MDC y bueno, pues arranquemos. El tejido social, el tejido social para nosotros pues es nuestro motor en el área de productos urbanos de MDC. Creemos que a través de luz y voz del espacio público podemos transformar el entorno en que habitamos y voy a entrar un poquito en tema del tejido social, ¿no? Definimos tejido social como esta metáfora para referirnos al entramado de relaciones que configuran lo que llamamos realidad social. Aquí me quisiera hacer hincapié en este tema del entramado de relaciones, ¿no? y Topka en el 95 decía esto, ¿no? Por tejido social entendemos un proceso histórico de configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social. Como todo proceso histórico, el tejido social se va configurando por la intervención de individuos, colectividades e instituciones. Y poníamos aquí esta imagen, ¿no? Del antes y después como claramente vemos que un espacio muchas veces residual en nuestro entorno urbano pues va siendo a través de la historia porque todos estos temas son un proceso a veces largo a veces más corto de apropiamiento, ¿no? Y y es por un individuo que dice oye, pues aquí está este rinconcito ¿por qué no ponemos unas bancas o unos juegos infantiles o un parquecito para perros o ¿por qué no pongo mi taquería? ¿no? Por ejemplo. Y entonces estos individuos luego pues animan a los vecinos y se generan estas colectividades y tal vez van y tocan una puerta con su diputado local o con su presidente municipal o simplemente se apropian ¿no? En conjunto oigan pues yo le pongo dos pesos ¿tú cuánto le pones? Y hacemos aquí un área para para disfrutar de este espacio ¿no? y por último no siempre en ese sentido pero llegan las instituciones ¿no? Las instituciones pues al igual le ponen otros tres pesitos al igual ayudan a coordinar a las colectividades a los vecinos acercan un recurso etcétera ¿no? Entonces todo esto pues es este proceso histórico y nos ayuda a ir confeccionando nuestra ciudad poco a poco con la suma de de estas intervenciones Aquí quisiera hacer un paréntesis esto pareciera totalmente fuera de contexto pero pero no puedo explicar no puedo explicar mi proceso en MDC si no es a través de esto y yo tuve la oportunidad de estar como decía Cintia haciendo una maestría en arquitectura y cultura urbana en Barcelona hace ya unos añitos y me tocó vivir en primera persona la manera en que el pueblo de Barcelona en que la sociedad de Barcelona reaccionó a un evento tan tan catastrófico como como fue los atentados del 11 de marzo en Madrid en en Atocha ¿no? y y de de una ciudad de 5 millones de habitantes de repente había 1.5 millones de personas en la calle una tercera parte imaginemos esto en la Ciudad de México en donde según que estadística leas pero si somos 10 12 15 millones o la zona conurbada 20 o más imagínense una tercera parte de eso ¿no? ¿dónde metemos a a 3 5 7 millones de personas y así se sentía Barcelona ¿no? entonces de repente hay un hay un apropiamiento de la sociedad del espacio público como pueden ver aquí en las imágenes todas las calles todo el no había rincón que no estuviese ocupado por 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 la sociedad ¿no? de manera pacífica muy enérgicos en expresar una postura en este sentido de paz ¿no? de no a la guerra etcétera pero calles plazas parques etcétera todo ocupado ¿no? esto si si son futboleros o historiadores o simplemente si conocen la relación entre Madrid y Barcelona históricamente no suele ser muy buena ¿no? y entonces cobra mucha más relevancia cuando cuando el pueblo de la sociedad de Barcelona sale en defensa de la sociedad madrileña ¿no? y si bien todos son españoles no así lo ven todos ¿no? y entonces con esta cantidad de gente con este mensaje voy a decir tan tan honesto tan puro y y con esta con este antecedente histórico de rivalidad pero que queda completamente borrado ni siquiera es dibujado aniquilado ¿no? terminado la gente se vuelca sobre el espacio público a a expresarse ¿no? y eso cambió mi vida por completo y resonó a lo largo y ancho de toda Europa y de todo el mundo yo creo que volteamos a ver esto sucedió después con con todas las manifestaciones en el mundo árabe etcétera pero esto para mí fue el detonante ¿no? y me puso mucho a pensar qué es lo que estamos haciendo como mexicanos ¿no? entonces aquí pues vemos una reciente manifestación en México una de estas que creo yo muy honesta muy transparente muy pues pues sí confeccionada y producida por la sociedad civil ¿no? y y y y y y desde entonces yo me preguntaba esto ¿no? ¿cuáles son las necesidades de mi comunidad? ¿no? aquí pongo una imagen de esta banca rota porque a veces tenemos esta 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 dualidad ¿no? esta sociedad que se une para ciertas causas y que está luego rota como esta banca para muchas otras ¿no? y y me pregunto y me preguntaba desde entonces ¿qué necesitamos cambiar para lograr esta cohesión social que nos permita transformar nuestro entorno? para aquellos que hemos tenido la la oportunidad de de viajar tal vez por Europa volviendo al caso específico de Barcelona pues encontramos espacios públicos de gran riqueza y y esos espacios son lo que son porque la sociedad es una sociedad bastante bien entretejida muy densa en un sentido social en un sentido de tejido social vaya y y entonces en ese pues en ese exigir han ido transformando su entorno para tener estos espacios pues habitables padrísimos ¿no? y con esta pregunta pues viene el tema de la apropiación ¿no? en donde pues a veces como en estas imágenes a veces pues el espacio público es lo apropiamos o no lo apropiamos ¿no? pareciera que nos tienen que hacer una invitación o un concierto de Roger Waters en este caso para que nos nos apropiemos del espacio público de una manera voy a decir activa como sociedad que nos demos y y tal vez no nos damos cuenta de que de que ese espacio público es nuestro ¿no? aquí definíamos por apropiación que en el terreno del derecho los bienes que resultan susceptibles de apropiación son aquellos cuya propiedad puede recaer de manera directa en su o sus titular o titulares quien puede disponer de él libremente dentro del estipulado por ley y aquí recalcar este tema de sus titulares ¿no? que puede disponer libremente y a veces no siento yo pues que no no nos damos cuenta que nosotros somos los titulares somos los dueños ¿no? otra vez si nos invitan a un concierto de Roger Waters padrísimo ahí estamos ocupando el espacio público pero pero no con responsabilidad de ser los dueños de ese espacio y esto es lo que o sea esta apropiación con responsabilidad pues es tomar conciencia que somos dueños del espacio público y que podemos participar de él de una manera proactiva volviéndonos corresponsables de lo que ahí sucede y cambiando el juego a favor de la comunidad que tenemos por las condiciones socioeconómicas en México somos muy buenos para apropiarnos del espacio lo que no somos tan buenos es para responsabilizarnos de esa apropiación ¿no? aquí uno de los cientos de miles de puestos de tacos que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país y como de tacos de lo que tú quieras ¿no? pero pero pareciera que que es como el carro rentado ¿no? o sea ¿cuál es el carro que más corre? dicen pues el rentado ¿no? porque porque no hay un sentido de responsabilidad y entonces ocupamos ese vehículo o este espacio de una manera en donde no nos responsabilizamos no nos hacemos dueños de de eso aquí claramente pongo ejemplos de mobiliario que que no es mobiliario de nosotros pero que representa en gran medida lo que lo que venimos a solucionar ¿no? entonces aquí hay un problema y y ¿cuál creemos que son las bases de esta cuestión de este problema a resolver? primero tenemos un problema social ¿no? tenemos barreras sociales que nos distancian como sociedad y esto evita que tengamos un agrupamiento como comunidad ¿no? también tenemos un problema de infraestructura carecemos de infraestructura que permite el uso del espacio público como medio para interactuar ¿no? que sobran los espacios públicos que carecen de infraestructura básica para que salga la señora a echar el chisme con su comadre que salga la muchacha a hacer sus ejercicios en la mañana que salgan los niños a jugar etcétera ¿no? tenemos un problema fuertísimo de calidad ¿no? la calidad del equipamiento público es comúnmente baja y suele haber mucha pérdida de patrimonio por daños en el mismo o sea esto pues sobra decirlo pero resolvemos las cosas a las carreras están siempre o tratan de estar siempre muy bonitas para cuando pase el presidente municipal a inaugurar pero no hay un control de calidad no hay una exigencia de calidad ni por las autoridades y probablemente tampoco por la sociedad ¿no? simplemente cuando las cosas están cayéndose a pedazos como es esta maceta que no es un mobiliario de MDC pues nos damos nos damos de de golpes nos lamentamos la situación pero pero parece ser un poco tarde ¿no? hay un tema muy fuerte de mantenimiento no suele haber programas de mantenimiento y conservación del patrimonio público y el deterioro se da con con relativa facilidad ¿no? y por ende y aquí voy a meter un gol en en todos los sentidos el tema del empoderamiento creemos mucho que hace falta un sentido de responsabilidad social para tomar las riendas de nuestro bien común y perdón el francés pero imaginémonos cosas chingonas carajo decía Chicharito ¿no? y y y es algo que 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 queremos impulsar desde MDC queremos imaginarnos que que podemos transformar a México y y y al entorno urbano de Latinoamérica o del mundo eh a través del empoderamiento de la sociedad dando eh o brindando más bien infraestructura de calidad de bajo mantenimiento que que nos ayude a tejer esta sociedad o cualquiera eh por por comunidades por barrios comunidades eh ciudades países ¿no? a lo largo y ancho de de todo nuestro planeta eh ¿cuál es o cuál es la solución o qué creemos que puede ser una solución? pues encontrar mecanismos que propicien el sentido de comunidad y la creación de agendas participativas que nacen en el barrio y crecen en un sentido horizontal a través de toda la sociedad el la infraestructura del espacio público nos da esa facilidad ¿no? aquí vemos pues este proyecto colaborativo que en el cual tuvimos la oportunidad de participar con Casa Meneses y los vecinos de de la Gómez Farías en donde ellos fueron los que pues eh seleccionaron su mobiliario escogieron sus espacios a rehabilitar eh escogieron los colores y y y juntos fuimos transformando pues esos pequeños vacíos de infraestructura en 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 espacios pues que no son el gran parque ni nada que son pues el espacio muerto el bajo puente el etcétera que que tienen los vecinos frente a su casa todo ese espacio público que debemos eh rescatar ¿no? del cual tenemos que apropiarnos de una manera responsable para para echarlos a volar ¿no? y y y cómo y y qué pasa cuando eh encontramos estos mecanismos pues generamos vínculos sociales ¿no? eh que son estas formas y estructuras relacionales que nos proporcionan confianza perdón confianza y cuidado para la vida en sociedad la confianza hace referencia al reconocimiento interpersonal y la estima social mientras que el cuidado a la solidaridad y a la protección si si estoy yo sentado en estas bancas eh ahora en modo COVID trabajando tal vez o o eh haciendo ejercicio por la mañana o lo que fuese y me encuentro con un vecino reconozco en él eh pues ese esa igualdad eh reconozco que que somos seres humanos personas y y empiezo a a a tejer estos vínculos sociales ¿no? nos da identidad o identificación aquí aludimos a los referentes de sentido que orientan o justifican un modo de vida personal o la permanencia de un colectivo los referentes de sentido se expresan en prácticas culturales símbolos ritos fiestas y en la construcción de narrativas colectivas ¿no? ya una vez que me encontré en este espacio público dos tres veces con con pues el otro chico la otra chica que también está haciendo ejercicio conmigo en la mañana y pues al igual acuerdo o o digo oye y si empezamos o te veo mañana ¿a qué horas no? pues yo vengo a las siete ahora pues yo te veo aquí mañana a las siete también ¿no? y entonces empezamos a generar este rito de dos o tres o se pueden ir sumando algunos otros vecinos y le vamos dando identidad ¿no? ya somos el grupo de chavos que se juntan a hacer ejercicio a las siete de la mañana en el parquecito del Bajo Puente y después tenemos acuerdos ¿no? que es esta participación individual o colectiva en las deliberaciones perdón y decisiones que afectan la vida personal y social de la comunidad en este sentido los acuerdos implican la conversación de la definición de problemas o intereses comunes y la participación de la resolución de una situación problemática ahí nos dimos cuenta los chavos de las siete de la mañana que el alcantarillado de enfrente pues la alcantarilla lleva rota una semana y nadie de servicios públicos ha hecho nada por repararla oye pues ya en conjunto ponemos un o demandamos a nuestras autoridades que la reparen etcétera y vamos de manera responsable apropiándonos del espacio público ¿no? esto obviamente la solución en términos amplios pues está al alcance de todos ¿no? pero nosotros pues nos toca poner nuestro granito de arena entonces ¿cómo hacemos eso? pues MDC como como un centro de diseño en concreto en concreto el material concreto ¿no? buscamos mediante la exploración de esta materia dar soluciones a temas de carácter residencial tenemos una gama muy amplia de productos residenciales y en este caso de soluciones urbanas ¿no? y realmente nos abocamos a conceptualizar productos de alta calidad que satisfagan eficientemente el propósito para el cual les fueron hechos y en eficiencia hablamos de muchas cosas pero sobre todo de de dar el mayor servicio con el menor costo eso es lo que eso es lo que hacemos y el mayor servicio lo damos de muchas maneras sobre todo cumpliendo con alta calidad ¿no? pero creemos que el concreto como material es transversal en su aplicación elimina cualquier barrera social hoy en día es tan popular que la casa del más rico tiene un muro de concreto aparente como la barda de la casa de autoconstrucción ¿no? realmente es un material que es muy transversal en ese sentido ¿no? nuestros diseños pues buscan un sentir clásico pero en un envolvente contemporáneo ¿no? entonces lo que buscamos es mantenernos vigentes ¿por qué? porque como vamos a hacer piezas que van a durar por su materialidad muchísimos años en el entorno urbano pues no queremos ser eso que esté de moda queremos ser algo que todos podamos vivir sí como un referente en su momento pero con un sentir clásico eso es lo que es MDC como productos en el espacio y el cuidado del proceso pues da como resultado una calidad en el producto que sobresale del común denominador por su composición es un objeto con larga vida ¿no? esto es un poquito como desde MDC tratamos de dar esa respuesta nos enfocamos pues en en tratar de ampliar las aplicaciones del concreto que van desde piezas perdón utilitarias de diseño hasta elementos arquitectónicos como fachazos elucidas y siempre llevan estos distintivos de calidad de un proceso muy cuidado de un compromiso con la innovación y de una especificación o una alta especificación la calidad pues es nuestro compromiso innegociable por su buen desempeño pues ha sido reconocida ampliamente aquí vemos aquí vemos una foto de los restaurantes El Califa si han ido pues encontrarán esta estética o esta solución constructiva en todos sus restaurantes todas estas son piezas de nosotros que nos las pidió a mi parecer el diseñador industrial más renombrado y reconocido en México el señor Héctor Esraue pues nos busca nos busca la gente que le sabe al tema que les ayudemos con el tema de concreto porque le sabemos al tema y porque tenemos una calidad que que traspasa nuestra nuestra práctica nos lo piden de de otros despachos siempre tenemos un compromiso fuertísimo con la innovación nos nos vemos como un taller experimental de concreto ¿no? en donde nuestro enfoque está en el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías no todas las tecnologías las desarrollamos pero nos desvivimos por encontrar nuevas soluciones nuevas tecnologías que están allá afuera y y las tropicalizamos a nuestros productos y a nuestras soluciones y eso nos permite hacer o desarrollar productos únicos vanguardistas aquí vemos una mesa monolítica de concreto con tres cuartos de pulgada de espesor a la cual le puedes brincar encima o dar hasta con un mazo no miento les mando videos y y no le pasa nada ¿por qué? porque pues decidimos estirar la liga lo más que pudimos hablando de 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 la confección de la materialidad de de este producto tenemos un un nivel de especificidad en los materiales que nos permiten hacer esas cosas ¿no? tenemos un proceso esto que ven quise recalcar que es de hace hace seis años hemos como todas las empresas creo yo empezado desde desde cero metiendo las manos en 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 todo y y haciendo las cosas nosotros mismos y aprendiendo en el proceso ¿no? porque entendemos que no importan los años en el camino lo que importa es el aprendizaje que nos llevamos día con día y la profesionalización de nuestro trabajo entonces de en esta evolución que hemos tenido como ese lo que inevitablemente buscamos es cuestionarnos el aprendizaje que vamos teniendo e irlo ir perfeccionando profesionalizando nuestro trabajo ¿no? y y el tema de la especificación o o la especificidad de las cosas pues trabajamos con materiales de alta especificidad logrando colores texturas de acabados de gran desempeño y creo yo de mejor apariencia ¿no? la gente nos busca mucho por por el acabado que tenemos las piezas que que ofrecemos nos permiten o más bien el servicio que ofrecemos o los productos que ofrecemos nos permiten pues dar respuesta a cualquier tipo de demanda en cuanto a colores y texturas obviamente siempre con esta calidad contamos con con patentes sobre nuestras fórmulas de concreto realmente le le dedicamos mucho a a entender qué producto necesita qué solución y cómo lo hacemos siempre damos una respuesta muy específica en el en el caso pues del entorno urbano nos lo que nos motiva y y vuelvo al enfoque principal de esta plática pues es es ser una sociedad más fuerte y feliz ¿no? todo esto pues es a través de entretejer este esta sociedad de generar este tejido social y fortalecerlo nos nos importa o nos interesa de sobremanera pelear este consumo desmedido y concreto nos permite pues tener estas largas vidas y por ende ser poco pues ser muy eficientes con uso de los materiales y y ser pues muy ecológicos sin al al no entrar en esta cadena de consumo desmedido o en el consumismo ¿no? y todo esto otra vez con con nuestro compromiso más grande que es la calidad ¿no? nos enfocamos pues otra vez en tejer el tejido social darle dignificación a los espacios que al espacio público y y buscamos equiparlo con con muebles de calidad que nos permitan activar todos estos espacios lo trabajamos o nos o lo enfocamos de diferentes maneras en un entorno urbano en donde trabajamos pues obviamente al peatón a a las áreas de estar al funcionamiento digamos de la ciudad per se lo trabajamos desde desde el tema de los parques o las áreas verdes en donde pues procuramos el equipamiento para generar de estas áreas verdes áreas espacios útiles ¿no? Lo aterrizamos en el tema de calles y banquetas otra vez pues dando la protección a los peatones que vemos como algo fundamental para darle seguridad al peatón de cara a las realidades hemos hecho esto pues en muchos lados como un ejemplo tenemos el el corredor de Álvaro Obregón en la colonia Roma en la delegación Cuauhtémoc en donde rehabilitamos pues todo todo el todo el andador todo el el camellón central perdón haciendo banquetas accesibles y y y poniendo pues volardos de concreto para proteger al peatón a todo lo largo de este camino que va desde desde la calle Cuauhtémoc hasta la revolución de Álvaro Obregón se convierte en Mazatlán y todo esto está rehabilitado en ese sentido otro enfoque pues son los deportivos o grandes parques como comentaba aquí pues la idea es poder tener generar tener equipamiento y generar con ese equipamiento pues relaciones o interrelaciones en ese sentido un ejemplo pudiera ser el deportivo Miguel Alemán en donde pues tuvimos la oportunidad de equipar cerca de siete hectáreas un gran una extensión muy grande que que carecía de de estos micro micro espacios o de de estar para para la gente y ahora si tú vas para allá pues encontrarás que por allá abajo de aquellos árboles hay un grupo de chavos pues cotorreando acá está la familia en la mesa haciendo el picnic por allá están algunos deportistas que luego usan mucho las bancas para temas de estiramiento y demás las señoras que que están pues con la comare viendo la gente pasar todos esos pequeños o micro microclimas perdón que se hacen microclimas sociales que se hacen en todos los rincones de del deportivo Miguel Alemán pues se dieron gracias a que existe el equipamiento apropiado para hacerlo los parques de bolsillo o o muy comunes ahora en el EFE bajo puentes y otro tipo de soluciones de este estilo a mí me 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 cambiaron la vida desde el punto de vista del equipamiento en en la delegación Benito Juárez tuvimos la oportunidad de 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 hacer muchos proyectitos de de este tipo de parques de bolsillo y el apropiamiento por parte de las sociedades inmediato no porque son estos espacios que están enfrente de mi casa porque aquí pegados al periférico pues hay un espacio aquí en el bajo puente o pegados a la barranca pues entre la calle y la silueta que dibuja la barranca se generan muchos pequeños espacios deshabitados o desaprovechados no no apropiados y y la gente los los vive con muchísima intensidad y con inmediatez ¿no? ahí sentimos este pues de alguna manera agradecimiento de la gente hacia hacia el espacio ¿no? que se les que se les proporcionó en su momento y y nuestros usarios pues son el peatón ¿no? el entorno en general generamos espacios para el juego generamos espacios para la convivencia generamos espacios para áreas comunes ¿no? a veces olvidamos que el que el entorno urbano o el espacio público también está en comunidades más cerradas como pueden ser desarrollos inmobiliarios ¿no? entonces trabajamos también con desarrolladores lo hemos hecho aquí en México con Bigrand por ejemplo que es un gran desarrollador ayudando a equipar sus espacios públicos o sus amenidades en ese caso con con mobiliario pues de altísima calidad y hacemos muchos proyectos a la medida ¿no? la gente nos busca para que le ayudemos a dar solución a ideas o conceptos de muchísimas escalas ¿no? aquí vemos este este logo de la Ciudad de México un proyecto en colaboración con unos arquitectos y artistas que nos pidieron para el gobierno de la Ciudad de México y hicimos estos logotipos de la CDMX que miden cerca de 14 metros a lo largo y que equipan de una manera muy padre pues un espacio grande si hablamos de parques de bolsillo y un espacio pues mediano en términos de parques más grandes ¿no? entonces hay soluciones o desde MDC tratamos de dar soluciones a todos estos actores o de todas estas maneras ¿no? otra vez el peatón el entorno inmediato el juego el sentido de convivencia las áreas comunes o amenidades o espacio público de menor escala o para un grupo específico y haciendo proyectos a la medida ¿no? aquí vemos una imagen de la CDMX de unos colegas diseñadores que decidieron hacer de esta foto algo propio para su para su estudio pero vemos como como toda la pieza pues va generando estos estos microclimas sociales ¿no? por aquí está el papá con el niño por acá está la pareja por acá está el señor en su lectura etcétera ¿no? el vendedor que usa la banca como pues como la superficie de trabajo etcétera ¿no? ¿dónde estamos o cómo nos pueden conocer cómo podemos interactuar estamos por todos lados nos pueden visitar en nuestra página web nos pueden conocer a través de nuestras cuentas de Instagram o de Facebook recomendamos o recomendaría yo muchísimo que que se metan a conocer el Instagram de MDC o de Muebles de Concreto nos pueden escribir y obviamente llamar estamos para servirles expectantes de de lo que pudiéramos hacer en conjunto y y básicamente pues buscamos ser su aliado en temas de espacio público somos una solución para para aquellas problemáticas o aquellos esfuerzos por generar una mejor sociedad somos una empresa orgullosamente mexicana con un enfoque claro en el desarrollo evolutivo del concreto como materia prima de nuestra y fuente de nuestra creación y diseño perdón me parece que hay un error tenemos un compromiso con la calidad de nuestros productos y creemos que mediante el equipamiento y aportación del espacio público podemos transformar nuestras comunidades creando este tejido social que tanto he repetido y tenemos una amplia variedad de productos y acabados tanto de línea como hechos ex profeso para proyectos de carácter urbano y residencial les quiero agradecer por compartir este espacio con nosotros y cualquier duda comentario de verdad estamos para servirles ahí terminé mi querido roberto muchas gracias a nombre de la a nombre de la asociación nacional de parques y recreación de méxico te agradecemos tu participación y toda la información que nos has compartido el día de hoy este es un momento interesante tenemos varias preguntas que me gustaría compartirte este empezando primero por esta pregunta es mía me gustaría si nos ayudas a compartirle al auditorio cuál es la experiencia o trayectoria de de MDC en cuanto al equipamiento público cómo has logrado colocar o o entrar a proyectos de orden público pues obviamente para buscar revertir toda esta inercia que ya llevamos de hace muchísimos años de malos equipamientos y de y de ver el deterioro que existe en muchas de las ciudades de nuestro país claro mira como les platicaba así un poquito a manada anecdótica yo me regresé de Barcelona buscando afectar de buena manera o incidir en en México en las comunidades mexicanas y y así nace en mi urbano después MDC con con esta intención ¿no? y en ese proceso nos fuimos encontrando con con voy a decir falta de manos falta de manos en los órganos de gobierno que al final de cuentas pues aprovechando estas dos cachuchas de arquitecto inmueblero que les platicaba pues pues les les ofrecía o les fuimos ofreciendo dar soluciones integrales ¿no? nos decían oye pues queremos rescatar este parque pero no nos da la vida y no hay proyecto y ¿qué hacemos? y entonces generamos una dinámica ahí de de hacer hasta cierto punto como proyectos como proyectos ya en mano sobre todo ayudándoles a desarrollar proyectos ejecutivos de pues de arquitectura de paisaje y y ayudando con con la especificación trabajando mucho de la mano con 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 grupos de vecinos entendiendo sus necesidades etcétera y a través de eso pues fuimos entendiendo más a profundidad la realidad que tenemos como país y y aprendiendo a dar soluciones en ese sentido a raíz de este entendimiento pues se nos fueron abriendo muchas puertas y hemos logrado participar en proyectos de espacio público ya pues desde hace pues voy a decir siete años tenemos proyectos en varias partes del país nosotros como empresa radicamos en en la ciudad de México pero tenemos proyectos desde Monterrey hasta Chiapas ¿no? en el Bajío etcétera un poquito con esta con esta herramienta ¿no? le ayudamos a a los desarrolladores y y a los órganos de gobierno a a proyectar a definir y a especificar el espacio público y esto nos permite pues nada realmente lograr los proyectos o sea que las cosas sucedan que al final de cuentas es nuestro nuestra mayor intención ¿no? de nada sirve tener productos muy bonitos si están en la bodega y si están allá afuera y y no tienen uso tampoco nos interesa por más que me los compres si no lo estás usando casi que regrésamelo yo veo donde lo pongo para que para que sirva su función ¿no? que eso es pues nuestro mayor interés entonces en ese sentido pues esa es un poquito la experiencia Robert que que nos ha llevado a entender que no solo somos o seremos un un productor de equipamiento de espacio público también tratamos de fungir como un mediador a veces y como pues un consultor para para hacer los proyectos realidad muy bien Alex esta es una no es una pregunta pero es un comentario que nos manda Elsa Pérez que dice saludos al exponente me gustaría conocer sus trabajos sobre apropiamiento y equipamiento soy investigadora de apropiación del espacio público y nos manda su correo electrónico con todo gusto yo terminando la reunión te paso los los datos padrísimo encantado es un tema que me apasiona y me encantaría tener la oportunidad de de discutirlo generando así mayor aprendizaje sí María del Pilar Pérez Cano nos pregunta ¿trabajan en algún programa social de qué tipo en la actualidad hay oportunidad de incorporar trabajo académico a estas soluciones? no tenemos una alianza específica con ningún pues con ninguna organización si trabajamos muchos proyectos a través de organizaciones muchas nos buscan y pues en ese sentido que les decía la pregunta inicial pues nuestro compromiso es con entender la problemática y dar la solución integral si eso implica el desarrollo de proyectos gestiones lo que sea lo hemos hecho y lo hacemos con mucho gusto nos gusta mucho el programa del presupuesto participativo ahí hemos tenido varios proyectos exitosos y los invito a todos los ciudadanos que volteen a ver ese programa y que exijan a sus autoridades que les que les den recursos para ustedes utilizarlos en beneficio de la sociedad y si es en el en el equipamiento del espacio público les podemos ayudar con mucho gusto desde el proyecto hasta las gestiones porque conocemos el programa bastante bien perfecto Elsa Pérez que fue la chica que comentó que está especializada en esto pregunta nuevamente tienes algún trabajo de medición de la apropiación del equipamiento a partir de un proyecto urbano está muy interesante su enfoque y campos de cómo proponen sus propuestas no he desarrollado ninguna investigación en ese sentido me encantaría que los investigadores o más bien encantaría colaborar con con los investigadores para poder hacer este tipo de mediciones yo te hablo pues sí de en la maestría tuve un proceso de investigación muy padre el enfoque fue un poquito distinto sí de apropiación de espacio público pero con otras vertientes y ahí tuve un pues un proceso de investigación intensivo a partir de eso nos hemos dedicado más bien a intensivamente a a generar productos de altísima calidad y a buscar generar espacio público a través de este equipamiento pero si si por ahí hay alguien en el foro que tenga este tipo de mediciones o este tipo de estudios pues que los comparta con con erica y conmigo porque sería de mucho pues de mucho interés para mí de mucho provecho sí sí de mucho provecho tomo la oportunidad ahorita para comentarle a Elsa que dentro de la asociación tenemos un estudio de usos y costumbres del espacio público que pues no es directamente de apropiación pero yo pienso que sí está relacionado usos y costumbres del espacio público es un estudio a nivel nacional lo hicimos entre el 2018 y 2019 y con todo gusto este yo luego me comunico con Elsa para poderle proporcionar la liga y que tenga acceso a este estudio pregunta Blanca Judith Cota Valenzuela sobre precios este yo creo que ya de manera posterior al webinar te paso yo los datos de Blanca y este y ya pues podrías tú tener ahí algún acercamiento para precios o cotización gracias ahí nomás me gustaría hacer un comentario nosotros nosotros entendemos que por ser mobiliario en concreto mucha gente nos entiende en la misma categoría de cualquier banca que pueda ser cualquier maestro albañil que seguramente habrá unos diseños y unas soluciones padrísimas pero pero nos entendemos ahí sabemos que de alguna manera competimos contra la industria de la construcción porque el concreto pues tampoco lo inventamos nosotros y todo el mundo lo usa pero en ese sentido trabajamos en esta especificidad de nuestros materiales logramos cosas padrísimas como estas bancas de espesores muy pues muy poco espesor y de dimensiones muy grandes con estos espesores ahorrando muchísimo material hemos trabajado con nanotecnología ya muchísimos años en ese sentido tenemos mezclas patentadas de concreto que nos permiten generar productos que son súper eficientes y esto también repercute en el tema del precio yo quiero tener un producto allá afuera que que no se sienta honoroso versus cualquier competidor ya sea el maestro que está haciendo sus bancas por no para su casa o por instrucción de su patrón ahí queremos poder competir que lo van a ver con mucho gusto contáctenos para precios de lo que necesiten pero pero somos una opción altamente competitiva de de nuestros competidores en tema del concreto estamos somos mucho más eficientes que cualquiera de ellos sobre todo y en gran medida también porque somos de los pocos que somos mexicanos en temas de mobiliario en concreto pero este es el sentido siempre poder competir en horizontalidad como decía con el tema del concreto que está a la mano de cualquiera muy bien Alex Frida Tellez pregunta bueno hace un comentario si el acabado se ve muy limpio pulcro minimalista felicitaciones gracias Gustavo Delgado manda saludos desde Tijuana gracias Eric Fajardo saluda desde Mérida y pregunta ¿tienes alguna página o algún catálogo de muebles? claro que sí aquí está la página es www.m-d-c.mx el catálogo está pues accesible a quien sea a través de la página y con mucho gusto a través de cualquiera de nuestras redes sociales o nuestro correo o nuestro teléfono ya sea que nos lo pidan por whats o por correo o por inbox o lo que sea con mucho gusto se los compartimos muy bien Claudia de INDA pide que le repitamos una imagen es la de las redes sociales pero pues me imagino que son estas que aparecen en tu pantalla de Instagram y Facebook Elsa Pérez felicidades por reconocer el equipamiento como un instrumento de la apropiación del espacio pocas industrias con esta perspectiva Eric Ruiz pregunta ¿cuál es el proceso de instalación y colocación del mobiliario en espacios públicos? ¿alguna vez se ha dificultado la instalación y colocación o han hecho proyectos en zonas rurales con dificultad de accesar maquinaria? Saludos desde Reynosa Gracias la instalación es un ejercicio de paciencia y de mucha expertiz el mobiliario como comentaba que nosotros desarrollamos suele ser muy eficiente en el uso del material a veces logramos muebles muy grandes que no son tan pesados ¿no? esto nos interesa pero en el espacio público resulta en un reto porque pues una banca de concreto tú esperarías que no la puedes mover o pensarías que la gente no buscaría moverla pero todo lo contrario todo el mundo dice esta estaría más padre más cerquita de mi casa o aquí le doy la vuelta y entonces podemos usarla para jugar y que hizo y cosa eso supone ciertos retos siempre los acordamos con con el cliente o dependiendo del tipo de proyecto los posibles anclajes tenemos piezas específicas diseñadas para anclar nuestro mobiliario por debajo de un acabado como pudiera ser un adoquín que es un acabado grueso o simplemente para ponerlo encima de la tierra tenemos diferentes soluciones de anclajes hay productos como la mesa por ejemplo pues que es así compadre no la vas a mover la tiene que mover una grúa y eso resulta en ciertas complicaciones a lo largo del tiempo hemos aprendido muchísimo de eso y tenemos asociados proveedores que tienen una expertiz que hemos desarrollado en conjunto en el tema de instalaciones ahorita les platicaba del proyecto de un proyecto que hicimos a todo lo largo de una de las barrancas en la delegación Benito Juárez y pues sí había el reto de calles muy angostas sinuosas la barranca obviamente como un tema de riesgo y al final de cuentas pues se hace todo un programa se hacen varias visitas al sitio con antelación se programa se revisa con los instaladores se supervisa pues todo el tiempo y hacemos o logramos en ese sentido pues echar para adelante los proyectos a veces de la grúa brincamos la pieza a un diablito o a otra grúa más pequeña o etcétera ¿no? o sea tenemos una variedad de procesos para instalar dependiendo de la solución que tenemos que dar pero siempre representa un buen reto la verdad muy bien Alex mira nos quedan todavía varias preguntas y comentarios lamentablemente llegamos ya al término del webinar todas estas preguntas que están pendientes te las vamos a hacer llegar para que tú directamente puedas establecer contacto con las personas y aclararles sus dudas y pues también cualquier otra información que pudieran o quisieran intercambiar a nombre de la asociación nacional de parques pues yo te agradezco mucho la participación ahorita le voy a ceder la palabra a cintia para que les pida a todo nuestro auditorio pero este ha sido un placer que nos que nos permitas conocer todo esto que hace mdc y también pues tu orientación social hacia la apropiación del espacio público y esperamos en un futuro poder seguir contando con tu participación y pues no me queda más que decir gracias y cintia tienes la palabra muchísimas gracias alejandro por estar con nosotros el día de hoy y pues aportar muchísimo en todo esto que es súper importante y necesario el sector social no le importe la importancia del mobiliario y la calidad bueno agradecerles a todos por su participación por estar aquí que sigan pendientes de nuestras redes sociales y recordarles también que pueden tener la oportunidad de entrar a conexión ANPR por 30 días gratis y puedan ver pues toda la biblioteca de contenidos digitales que tenemos que también incluyen webinars pasados de diferentes temáticas muchísimos documentos en realidad tenemos muchísimas cosas foros de discusión para que puedan entrar a la página de la asociación que es www.anpr.org.mx y si tienen cualquier duda igual pueden escribirnos en redes sociales para que podamos pasarles la información de cómo acceder a esta membresía gratis por 30 días y puedan conocer más a fondo de los contenidos que tenemos vamos a enviar un correo electrónico con este contenido ya grabado y con la presentación que muy amablemente Alejandro nos hizo así que pues bueno agradecerles nuevamente a todos por estar aquí cualquier duda estamos a sus órdenes en el chat también en vivo que vamos a poder estar contestándoles de manera muy precisa y pues muchísimas gracias Alejandro por estar con nosotros sin terror muchas gracias a ustedes de verdad como les decía desde el principio para mí es un honor y un orgullo poder tener estas conversaciones muchas gracias a todo el mundo que se dio el tiempo de unirse y sobre todo aquellos que tuvieron inquietudes y preguntas por manifestarse de eso se trata hay que manifestarnos este es el tejido social que hoy en COVID tenemos que crear tal vez a través de estas plataformas pero esperemos pronto estemos en ese espacio público que tanto anhelo que ocupemos para generar mayor tejido social muchísimas gracias por la invitación y nos vemos pronto por ahí en el congreso y pues nada estamos a sus órdenes desde MDC desde mis socios y todo el equipo MDC pues darles las gracias y por favor conozcan conozcan nuestra chamba chismén estoquén todo eso que hoy en día es el pan de cada día ahí estamos a sus órdenes claro que sí muchísimas gracias y bueno ya les estaremos enviando el correo con la información de MDC un catálogo y pues sus redes sociales para que puedan visitar muchas gracias a todos hasta la próxima gracias gracias